Armas y Militaria, el canal de barística de la República Argentina y hoy vamos con un clásico de los clásicos de la defensa familiar y del uso policial escopeta Remington 870 Express Magnum de PAM Action o acción a bomba o como quieran llamarla bueno, vean porque hay un nombre muy grosero que se utiliza en la Argentina para referirse informalmente a este tipo de escopetas que lo vamos a obviar bueno, vamos a hablar un poquito de la Remington 870 y de sus variantes nace obviamente la famada Casa Remington de los Estados Unidos en el año 1951 con una escopeta básicamente de aplicación policial militar lo que la hace famosa es que es una escopeta confiable, construida completamente en acero con un precio accesible, bueno, a medida de los años se ha ido modificando originalmente era con madera, esta puntualmente es sintética hay varias versiones, incluso hay una que usan los Marines que tiene un tratamiento especial para evitar la corrosión del agua del mar esta puntualmente es uno de los modelos más comunes, es la 870 Express Magnum y es magnum porque nos indica que le permite utilizar cartuchos 12-70 Magnum o mejor dicho 12-76, o sea 12-3 pulgadas porque el 12-70 es 12-2-3 cuartos este es 12-3 pulgadas o 12 Magnum básicamente es una escopeta con acción a bomba o repetidora es un momento de repetición tiene un almacén cargador que está por debajo del cañón doble guía de corredera lo cual le da una robustez muy importante ventana de extracción el lateral derecho y ventana de carga y descarga por debajo a diferencia de las Itaca M37 que alimentan y expulsan por el mismo lugar o de las Batán 71 nacionales esta tiene una disposición muchísimo más clásica y a mi gusto muchísimo mejor libera la chimasa aquí abajo con esta tecla muy cómoda se maneja todo con una sola mano es muy importante que la escopeta se pueda manejar cómodamente esta escopeta se maneja muy cómodamente la acción es definida o sea no tiene trabas intermedias que puedan producir dobles alimentaciones eso es muy importante sobra material bien robusta hace honor a su origen de Estados Unidos de esta época las armas norteamericanas ahora ya no tanto pero tradicionalmente se caracterizaban porque tenían todo el material que tenían que tener bueno esta en eso no falla cajón de mecanismos mecanizado de acero acá no hay aluminio no es... uy, tiré el demonio un vaso que tenía acá no es como otras escopetas que no porque sea malo pero bueno esta es todo de acero fufatizado muy resistente extremadamente resistente una escopeta de diseño para uso básicamente policial fíjense el detalle del guión no es un guión bolita como suelen traer todo este tipo de armas pero está inserto en una base de acero mecanizado y soldado lo cual le da una resistencia muchísimo mayor mucha más cantidad de material en donde está inserto que si estuviera simplemente agarrado al cañón mediante un agujerito o sea es una escopeta resistente pensada para uso policial el cañón tiene una longitud de 18 pulgadas el tema vamos a dar una opinión personal de la Remington y yo creo que es la opinión del mundo porque es la escopeta de su tipo más fabricada con más de 10 millones hace 8 o 10 años había fabricado 10 millones de unidades así que ahora no quiero ni pensar la cantidad que debe haber así que 10 millones de usuarios no se pueden equivocar qué opino yo si usted está buscando una escopeta de tipo policial barra militar un arma de defensa un arma obviamente para alguna agencia de seguridad alguna fuerza policial o lo que fuera una escopeta que pueda tirar tanto cartuchos con posta como con multiposta tipo propósitos generales como con Brenneke o postas de goma sin mayor problema sin lugar a dudas es su escopeta es el arma que usted necesita tener es un arma diseñada y creada para eso si usted lo que está buscando es un arma para andar por el campo y cazar plumas definitivamente no lo es hay una que es con cañón largo y viene con choques es un arma pesada mucho más lenta que una escopeta de dos caños o sea no es el arma que ideal para ese uso claramente no no es una escopeta diseñada para cazar por supuesto que se puede puede utilizarse pero no es su espíritu no es su razón de ser si usted quiere una escopeta para cazar jabalíes o ese tipo de animales o así al acecho en alguna zona buscosa o monte cerrado bueno ni lo dude es la escopeta que le va a servir si usted quiere una escopeta para defensa de un departamento y me parece que no va no sirve no es que no sirve no sirve porque es un arma voluminosa pero por ejemplo para tener una quinta una casa con mucho fondo y bueno es lo que uno quiere tener ¿no? para tener uno vive para tener en el campo tirado en el asiento de atrás de la camioneta es la mejor amiga que uno puede tener recorres el campo con una herramienta en 870 no sé desde cuatreros haciendo vigeato alienígenas que se te quieran meter a no sé a llevarte las vacas para hacer no sé qué cosa ¿viste? que simplemente esas historias creo que esta es la escopeta que uno quiere tener así que me parece que es una gran opción me parece que es un clásico de los clásicos ahí voy a hablar un poquito de este tema porque hay mucha gente que lo ha probado y se queja las escopetas 1270 de estas características son pateadoras la munición la cartuchería 1270 sobre todo con postas o con multiposta con Brenneke tiene muchísimo retroceso y patea esta escopeta si ustedes se fijan si bien logra descomponer un poco en sí es muy poco lo que puede descomponer por el ángulo de su culata básicamente lo recibe todo el hombro ¿cuál es el secreto para que no lastime? hay dos secretos primero colocarla bien donde va que no quede apoyando con las puntas sino que quede apoyando en el hombro con la mayor cantidad posible para que se descomponga el retroceso en la mayor cantidad posible de superficie no que quede esto medio abajo del brazo y haga el retroceso con alguna de las puntas porque ahí va a dolar y lo segundo y lo más importante es apoyarse bien fuerte la escopeta contra el hombro cuando uno instruye gente que no está acostumbrada a tirar con escopeta siempre tienden a dejar aire entre la cantonera y la escopeta y eso produce esto produce el cachetazo si está bien apoyada en íntimo contacto empuja pero no está el cachetazo y lo que duele es el cachetazo no el empujón ¿se entiende? entonces es muy importante hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la escopeta por el retroceso mucha gente que le tiene miedo a la escopeta y en realidad la pueden manejar tranquilamente y perfectamente si aprenden a colocarse bien la escopeta y a pararse bien yo he conocido chiquitas chicas chicas y cuando digo chiquitas es porque eran realmente chiquititas muy pequeñitas muy menuditas y tiraban con escopeta sin ningún problema y no les dolía nada pero claro tenían muy bien muy buena posición de tiro se la calzaban muy bien la escopeta entonces no tenían inconveniente el tema es no tener miedo y hacerle caso al instructor que le enseñe cómo usarla lo que pasa que a veces los instructores tenemos un gran drama la escopeta porque hay pocos lugares donde tirar tiro defensivo con escopeta no es muy popular y la verdad que es un arma fabulosa y esta puntualmente yo creo que es la escopeta si uno quiere tener una escopeta hay muchas hoy hay escopetas turcas también muy buenas pero si uno quiere una escopeta clásica una escopeta probada una escopeta con su marca con marca en todo sentido con marca porque es Remington marca porque es Remington 870 y marca porque ha hecho marca en el mundo pero es la escopeta más vendida sin lugar a duda la Remington 870 es la escopeta que uno tiene que tener ¿cuánto valen estas escopetas en el mercado argentino? y usadas yo las he visto 800 entre los 800 depende de los accesorios que se le pongan porque hay muchos accesorios hay hasta culatas rebatibles hay de todo para ponerla realmente hasta estéreo no estéreo no pero poco más hay de todo para ponerles pero andan entre los 800 y los 1000 dólares dependiendo de todo lo que tengan puesto hay acá deflectores de calor extensores de todo y para ponerle yo digo culatas rebatibles de todo se le puede colocar así que entre 800 y 1000 y mil y pico de dólares la verdad la verdad espero que les haya gustado el review sobre la Remington 870 y ahí vamos a ver algunos tepitas más que son importantes muchos me preguntan a veces sobre la limpieza que se le hace a las escopetas bueno la escopeta es un arma que como es de repetición al no tener mecanismo semiautomático en general se ensucia poco pero bueno vamos a explicar cómo se hace la limpieza puntualmente de esta escopeta lo primero que tenemos que verificar es mecánica y visualmente y cuando digo mecánica y visualmente es mecánica fíjense que el elevador el empujador es blanco verificamos mecánica visualmente que el arma está descargada muchachos un disparo que se escape con escopetas como el fusil no hay vuelta atrás procedemos a retirar este esta tapa y va a salir esto fíjense que yo esta escopeta la tengo preparada de modo tal que este tapón sale cuando libero la tapa porque originalmente viene de forma tal que no sale queda trabado como se hace para que salga es muy sencillo agarran un destornillador un cuchillo cualquier cosa que entre lo llevan para ahí lo empuja y lo van girando hasta que en una posición va a salir si se fijan se los voy a mostrar tiene posiciones pasantes y posiciones que no son pasantes en la no pasante queda en la que es pasante sale entonces lo sacan porque yo lo tengo así y porque es más cómodo para retirar el el resorte y hacer tareas de limpieza acá adentro retiramos el cañón sale sencillito el cañón una vez que hemos retirado el tapón sale el cañón es importante mantener limpia esta parte de acá porque esto es donde después ve que se forma esta mugre así esto después se queda trabado adentro para volverlo a colocar es sencillo misma precaución que tuvimos antes ve que acá tiene esta muesca esto es lo que traba entonces lo ponen ahí y ahí ya entró listo ponemos el resorte que también vemos que está todo limpio mandamos el resorte fijamos que ya el empujador trabó en su posición ponemos esta piecita pónganla la piecita no la suprima hay gente que la saca no, es una picardía pónganla pero pónganla que salga así es más fácil y esto lo sostienen acá nada más que a los efectos de realizar la limpieza en la parte de acá no hace falta hacer un desarrollo mayor retirar el cerro rojo se lo puede pincelar con con nafta o con gasoil o con kerosene no hace falta más que eso no requiere más y si no están seguros de cómo desarmarla no es necesario que lo hagan después proceden para colocar el el cañón nuevamente es muy sencillo colocan así que ingrese por acá yo pienso que tengo que hacerlo con menos manos ¿no? para mostrarles a ustedes ahí entre acá ya está ya trabó que quede bien ven que queda acá y aparte les estoy mostrando si le van a comprar el extensor de cartucho ya como se hace porque casualmente se coloca acá adelante ahí va bueno y ya está verifican mecánicamente que lo mande bien dos o tres veces las arroje bien esto tiene que quedar siempre bien apretado porque les da la cota de les da la presión de cierre del cañón y listo ya está no hace falta más que eso por eso la escopeta esta tiene la la ventaja que tiene comparada con las semiautomáticas aparte acá pueden tirar cualquier tipo de munición sin ningún problema cosa que las semiautomáticas no pueden hacer esta sí bueno para terminar la recomiendo sí claramente que la recomiendo es un clásico no puedo dejar de mostrarlo si llegaron hasta acá les pido por favor si no se quieren suscribir no lo hagan pero que sea den un like porque saben que hay nuevas políticas de youtube en contra de los canales de armas y nos están reventando a todos primero que no nos pagan nada porque nosotros no cobramos ni un centavo cosa que otras cosas sí nosotros no y encima no nos recomiendan no hacen sonar la campanita en fin y los dan de baja entonces por favor denle un like suscríbanse y si no se quieren suscribir aunque sea denle un like o con un comentario gracias muy lindo ok ya con eso para mí sería suficiente no les pido nada y no les cuesta nada qué más puedo decir preguntas que me habían hecho pasa algo si tiro con munición de tipo propósitos generales 9 bolones de 8,8 pueden tirar todo el día no pasa nada pasa algo si tiro con cartuchería con Brenne que o es Lug no pasa nada porque el cañón es cilíndrico está preparado para eso esta versión la que es con choque choque cerrado obviamente no pero esta sí pasa algo si tiro munición Magnum no esta es la 270 Express Magnum está pensada para eso señores es una escopeta para tirar escopetazos todo el día lo más probable es que se les quede el dedo se les gaste la articulación del dedo antes de que se rompa la escopeta así que si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal